Claudia Sheinbaum anunció la tercera parte de su gabinete. La virtual presidenta electa de México dé a conocer los nombres de los próximos secretarios de Gobernación, Educación, Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Secretaría de Bienestar. Para el próximo sexenio, Mario Delgado será el secretario de Educación Pública, mientras que a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estará Omar García Harfuch. Como parte de su gabinete, Claudia Sheinbaum mantendrá dos perfiles del gobierno actual. Se trata de Rosa Isela Rodríguez, quien dejará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para asumir la Secretaría de Gobernación, y Ariadna Montiel Reyes, que continuará como secretaria de Bienestar. Poco a poco, la virtual presidenta electa de México ha ido dando a conocer a los integrantes de su gabinete que iniciarán con ella el siguiente sexenio. Uno te ve.